Vamos a ver, comenzamos acá, tenemos que irme en el mar, pero muere, estamos comida, ya que la mayoría de animales están fuertes, uy, cuidado, en el mar también hay cosas verdes, vale, me voy a ahogar, no, vale, no puedo tocar nada, a ver, es súper complicado, oh, claro, ¿lo puede así? Sí, cierto, ¿qué? Así, sí, así es, mejor, ¿no? ¿Cómo se tapen los panales? Porque se viene acá mucho, cierto, esa me haces que fuera segura, la puse a la del computador, pero no, pues se falla, no es segura, y la otra yo la uso con la laptop, no la voy a cambiar y se vaya a matar mi laptop, no es bueno, Ok, simplemente tengo que romper, es simple, un poquito, tengo que tener máximo cuidado en no caerme al sésped, es como el sésped es lava, Lo único de desventaja es que si voy acá, salto, voy a hacerlo de explicación, a ver si lo toman al ensayo, Vale, tengo una idea, voy a recoger mucha tierra, pero soy algo, no, tengo que llevar la madera, mirad, aquí hay una madera, Somos... Llego Vale, nuestra primera madera, Hacemos romper las hojas para no tocarlas, ya que son verdes Hay que romper todas las hojas, sin tocar el color verde, que las cosas son verdes, Ahora sí, en mi idea, en mi idea, listo, ya tengo más tierra, vale, la tierra es mi única salvación, hasta ahora esta es la única tierra que puedo tocar, eh, ¡Uy! ¡Uy! Vale, la única tierra que puedo tocar hasta ahora, ¡Uy! ¡Casi! Bueno, cuidado, hay que pensar que cosas son verdes, una cosa verde es... ¡Esta! ¡No lo pises! Estoy haciendo este reto de que no lo puedo pisar, a ver, ¡Uy! 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 Estoy haciendo un reto, a ver, ya tenemos nuestra primera madera, a ver, cosas verdes son como las hojas, claramente la tierra... ¿Te puede matar? No, no me mató... ¡Uy! ¡Tengo que tener cuidado con que un zombie me ataque, eh, porque los zombies son verdes! Ya tenemos una maderita, lo más fácil es recoger mucha tierra, para poder caminar en lugares seguros... Listo... ¡Casi me caigo! ¡Correcto amigos! Esta es la primera vez que hago este reto de que no puedo pisar nada verde, es la primera vez que lo hago... ¡Uy! Veré, esto, esto... Y la primera vez que me voy a traficar una pala... ¡No! ¡No me alcanzó! ¡Me damos pala! ¿Por qué necesito pala? Porque necesito... Necesito recoger mucha... Tierra. ¿Está va a hacer daño esto? No, no, no hace daño, estoy haciendo un reto... No, no me quise así... ¡Muy casi! ¿Está de verdad? ¿Está de verdad? ¿Está de verdad? ¡Uy! Menos mal. Tengo que tener mucho cuidado Queremos no caernos Estoy grabando Estoy sin envidio A ver Cuidado ¡No! ¿Cómo odio esta tierra? Este es el problema No puede ser tanto tiempo acá en la tierra Esto porque se desaparece No le conoce de tierra Creo que ya puedo, ¿no? A ver, así Miren, ya encontré otro árbol Cuidado Ahora sí rompo esto ¡No! ¡Es verde! Vale, ya encontré otra cosa verde Si quieren que vuelva a hacer este video Pero ahora que no puedo atacar nada marrón O sea que no podría atacar ni esta tierra Y tampoco la madera Si quieren que haga este reto Si quieren que haga ese reto Pues den like a este video Si pueden suscribanse ¡Uy! A ver Rompo la Rompo la madera ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Caí! ¡No! ¡Cuidado! ¡No me salpique de esto! ¡Listo! ¡Uy! Es un juego muy complicado, ¿eh? Bueno amigos Podemos perder Todavía no tengo posibilidades De ganar Este reto Ya que No es fácil O sea Es tan fácil pasarse El Minecraft Sin tocar nada verde O sea Todo el El La tierra Es verde O sea No lo puedo pisar Hay que hecho Pisa árboles Pero perdí Perdí solo un árbol El balde Necesito ir hacia la La piedra Ya tengo pala, ¿eh? De cierto ¡Es muy claro! ¡Ja, ja! Vamos Ten cuidado Vale Creo que sí llegaré A ver Cuidadito Despacito Listo Anda con el balde Llegamos a la piedra Llegamos a la piedra Llegamos a la piedra Y mi pala Ya no va a desistir más Así que Tengo que Ir por más madera Ah sí Todavía tengo madera Ahora me tengo que hacer Más palas Para poder ir bien Porque si no Si se me rompe una pala Estoy muerto Mira, comida No puedo ir Porque está Es en el lugar verde No sé si ya se olvidaron Pero lo voy acordando Que no puedo Permitir que un zombie Me ataque Porque claro Sus humanos son verdes Y los zombies son verdes Claro, claro Y ahí hay un pollo Y ahorita Como estoy dando cuenta Si no se han dado cuenta Les voy a mostrar Donde está el pollo A ver Déjame que les muestro Donde está el pollo No se ve ya Porque el lugar Se fue Pero estaba ahí Estaba Ahí Ahí estaba No puedo hacer Tan bien Las flechas En esto Pero bueno Ahora sí Mira Ahí está el pollo Ahí está el pollo Ahora sí Vamos Recojo piedra A ver Voy a ver Hasta dónde Llega mi pala Uno Ahora llega Hasta dos A ver Sigamos picando Voy a pesar Esto Porque Ojito Que esto no es verde Es como amarillo Ahora sí Así A ver Cuánta Cuánta piedra Tengo Veintiséis A ver Voy a ver Lo voy a hacer Dos palitas A ver Ahora ya no necesito Madera Con toda la madera Que tengo Voy a hacer Unos palitos Y listo Y ahora Voy a hacerme Dos palas No Tres ya Una espada Una hacha Y un pico Para picar más rápido Ahora Me guardo Unas Cuantas Ah cierto No Así es Uy Se está haciendo De noche Es muy peligroso Que se llegue De noche Porque puede Venir un zombie Necesito escudo Necesito hierro Por hierro Necesito un escudo Por cierto Estaría más seguro Si voy a una mina Porque hay una mina de verde Al menos que me encuentre Con esas cositas Con su trepa Que esas cositas son verde Tengo que ir con cuidado Necesito ser Últimamente En la casa Que no tenga Nada de verlo Espero Que no aparezca Ningún zombie No No puede aparecer Ningún voz Porque me pueden Empujar Dime que no me ataca No me ataca Pero es que me ha hecho La espada No viene, ¿no? A ver Despeja No, un zombie Corre, corre, corre Es un zombie Por favor No No No, no Ya, ya, Berni Lo acepto